bueno qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal canal de videojuegos tutoriales de lo que salga de lo que venga hoy les voy a mostrar este juego lleno de carreras como en el anterior es un juego similar al age of empires disculpen mi pronunciación del inglés no se hablar muy bien ok vamos a ver el juego se llama warzone 2100 no entiendo por qué el número pues trae para jugar igual que el age trae para para multijugador trae un tutorial y ya se vamos a entrar al tutorial a ver qué a ver qué podemos aprender en esta sesión de entrenamiento aprenderás cómo construir una base afectiva hoy los recursos aquí tiene su suceso y 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 Estos son árboles, estos según son los camiones para construir Ah, es con un clic derecho, aquí está un pozo petrolero, supongo que tengo que aplastarlos aquí Clic izquierdo, de hecho aquí dice arriba como hacerle La torre de progresión está actualmente para construir un generador de energía para convertir el petrolero No me deja de hablar la vieja de son Ahora, left-click el generador de energía en el menú de construcción Generador de energía, vamos a construir aquí Entonces, left-click para comenzar el proceso de construcción Para aumentar tu tasa de construcción, seleccione tu segundo truco Supongo que puedo crear más No sé qué es Bueno, vamos a esperar a que se construya A ver qué podemos hacer luego Construcción completed During missions, you need to locate and recover technologies from before the collapse Use a truck to search for the artifact indicated by the radar pulse Move the pointer over the artifact When it turns into a grabber, left-click to order the truck to recover the artifact Y dice, necesito recuperar vieja tecnología, dice que No, ok Si nos alejamos un poco más Ya no nos da para construir nada Vamos a ver 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 Para soldar Ah, eso no no es ni siquiera Aquí hay uno Oh no, son pinos estos ¿Cómo salga de aquí? Por acá no puedo Aquí hay como un expresidente. Esto vendría siendo como la energía. Puedo crear un camión. Otro camión. Ok. Construir. Centro de investigación. Vamos a ponerlo aquí. Ayúdale, güey. Otro camión para ayudar a construir la capacidad de investigación. Eh, no tengo más camiones. Parece el cerro de la memoria. Ok. Construcción completada. Para investigar el artefact, deja clic en el icono de investigación. Ok. Vamos a ponerlo aquí. Centro de investigación. A metralladora. Supongo que es para darle la madre no me falara. Supongo que es para darle la madre no me falara. Ahora, left-click el icono de vehículo. Left-click el icono de vehículo. Left-click el icono de vehículo. Para comenzar tu diseño, left-click el icono de diseño. Left-click el icono de vehículo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No estoy muy bueno. Ah, la fábrica es para... Para ir a la madre. Fabricando... Estas ondas. Primero tenemos que tener el diseño. Luego... El punto de entrega de la fábrica es indicado por la número 1. Este es inicialmente posicionado, next to your factory. El punto de entrega de la fábrica. es acabó para entrar, que Minacula se casara favorita. Es капita de la fábrica puede aprovechar la fábrica. ¡Audio apuntamiento! Y cuento, arreglar la fábuja que estén en la desta feel concludes. Dentro de la fábrica, dondeش e並fo la sancada. Ahora cerdo la fábrica. Más coughing, he ido a la parte del pueblo. C Rashida de suéstar. vertirirar crámie un vehículo persiste. Antes de desai adjustments. Vuelta la barra. Vuelta la distancia. No puedo construir nada, creo que tengo que tener un diseño aquí. Ah, de aquí. Aquí me da la selección y aquí puedo construir de arriba. Ok. Vamos a ver que más puedo hacer. ¿Qué es esto? Parece que es como de combate ya. 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 Production, completed. Oh, no, 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 no. Ok, vamos a ver qué más nos permite hacer esta cosa. Bueno, vamos a dejar que se llene la energía, a ver qué más nos deja hacer. ¿Qué otra misión tengo, no? No tengo misión. Aquí ya no hay nada por desarrollar. Aquí no hay nada por... Este es un árbol donde hay que moverle. Creo que ya es hora de jugar una... Una partida normal. Bueno, camaradas, pues yo creo que ya no hay nada más que moverle. Luego jugamos otra... otra partida. A ver si... si se pone un poco más interesante. A lo mejor se me está durmiendo aquí. Aquí no veo nada. Y aquí tampoco. Lo puedo construir aquí. Bueno, la vamos a dejar hasta ahí. No había jugado antes. Tenía una idea de cómo se jugaba por... Por el Age. Y de este y... Vamos a prepararnos para jugar un poco más. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!